Cuba Información Recordemos, Cuba ha sido el primer país en el mundo en ponerse a la orden de Naciones Unidas y en enviar centenares de cooperantes médicos a combatir el ébola en África Occidental, bajo coordinación de la Organización Mundial de la Salud. Pues bien, ahora nos enteramos que las leyes del bloqueo norteamericano a Cuba han impedido en estos meses que la OMS haya podido abonar a una parte de dichos cooperantes cubanos sus gastos de manutención. Cuba tuvo que financiar los costes de alojamiento y comida de su brigada en Sierra Leona con fondos de reserva enviados desde La Habana, denuncia el representante de la Organización Mundial de la Salud, José Luis Di Fabio. No es porque la OMS no quisiera, sino que no podía debido al bloqueo de Estados Unidos. Naciones Unidas tuvo que pedir una licencia especial al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a fin de que su banco pudiera transferir los fondos a África. Aun siendo concedida, la burocracia sancionadora norteamericana ha seguido funcionando como si tal licencia no existiera. Mientras, también desde África, Cuba sigue cosechando elogios por su ejemplo. La delegada para África Central de UNICEF, Digit Gelali, no solo ensalzó la ayuda de Cuba frente al ébola, también anunció que su organización solicitará a La Habana una colaboración en programas de atención de mujeres embarazadas. La fórmula podría ser la llamada cooperación triangular, en la que un país rico aportaría a los fondos y Cuba los profesionales expertos. Así son las cosas en este mundo envilecido, en el que cada cual muestra cada día su verdadero rostro, aunque los grandes medios les pongan algunos toneladas de maquillaje.